Se graba, cuando graba es ahí un punto que es... Es ahí que nada que ha sido, mi hermana Blanca... Mi hermana Blanca, mi hermana... Es chichita que no puedo conocer zapatos y te quedas como por la bomba... Aquí está de la Blanca... A la... No me acuerdo porque no fue la chocada que pagaba acá y... Quinto, el hermano de... De... Quinto, el hermano de... El hermano de Pérez... León, Madonna, ¿quién fue Madonna? Seguro... Chich, no... Chich... Chuch... Chuch... chalo, ¿quién fue en Madonna? ¿quién fue en Madonna? ¿la cachate o no? ¿la cachate? ¿cuánto polvo? tres, de una y después varias veces ¿y la María Pueblo cómo fue? no, no tengo nada ¿por qué? ¿quién? ¿por qué? ¿te siente mujer? sí, sí, no... yo estoy querido ¡chegado! querido ¡tú, qué me hace eso! ¿te estás llamando no? ¿no qué es? no, si no, que... o sea, yo te digo así eso, dígame, lo que firme es tú no me vuelves nada ella sabe de tincha base, pero... yo sólo lo sé Pero a mí no me interesa esa huevada, sino que es la señora, es mi amiga, pero... ¿Cómo se llama ella? Dice su nombre. Ana María Polo. Nada más. ¿Cuánto Polo te metías con ella? Mesa. ¿Gritaba o no gritaba? No, no. Gime, gime. Jiménez. ¿Cuál es mejor, Madon o...? No, no se comparte. ¿Por qué? Es indiferente, pero... R3 para mucho incluir... Vamos, 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 vamos... Al no, Holy Baklt.